Música ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será la que me deja a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el color de otro amor Y otro amor que me quiera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo vi He querido volver a vivir Y la pasión y el color de otro amor Y otro amor que me quiera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo vi Música ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me deja a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el color de otro amor Y otro amor que me hiciera feliz Y que me hiciera sentir como ayer lo vi Música Que me hiciera feliz como ayer lo vi He querido volver a vivir Y otro amor que me hiciera sentir como ayer lo vi Música 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 Bueno pues, ayudo Complecido, conplecido Camilo orderly quiz